Pedro Pablo Rubens, Elena Fourment. En la década de 1630 realizará Rubens sus mejores obras, entre las que debemos incluir los espectaculares retratos de su segunda esposa, su musa y modelo habitual. La representará desnuda o vestida como en este caso, sentada en una silla y teniendo como fondo una galería abierta al jardín. Sus elegantes vestidos de brocado, seda y terciopelo, indican la elevada posición económica del artista en aquellos momentos, considerado el número uno de la pintura europea. Elena no posa con rigidez. Incorpora también el movimiento en esta imagen al inclinarse hacia su derecha para acentuar el realismo de la figura. A su alrededor se crea un efecto atmosférico que el maestro admiró en la pintura veneciana del Renacimiento e incorporó a su producción madura. La factura es ahora más rápida y suelta, sin interesarse en el detalle minucioso, aunque esté presente el sensacional dibujo que siempre exhibirá el maestro. La mirada de la modelo, dirigida directamente al espectador, hace que el retrato se llene de vida.